El cuento de hoy se llama El presidente que se baja los calzones, J.P. Hernández. La historia es la siguiente. El senador de la República, J.P. Hernández, habla sobre las diferencias que hay entre el presidente de Ecuador y el presidente de Colombia, entre el presidente Novoa y el presidente Petro. Dice que mientras el presidente de Ecuador, el presidente Novoa, se amarra bien los pantalones para combatir a los delincuentes, el presidente de Colombia se los baja y le entrega el país a los criminales. Y es verdad. Y no es únicamente la diferencia entre el presidente de Ecuador y el presidente de Colombia, también el presidente de El Salvador y el presidente de Colombia. Hay unas diferencias casi de aquí a la luna. Mientras el presidente Bukele construye una megacárcel para darle asilo, para darle hospedaje a 40.000 delincuentes, acá en Colombia se propone sacar a los bandidos de la cárcel por un lado y hay una propuesta de subsidiar a los bandidos para que no maten, darles un millón de pesos a los criminales para que no maten. ¿Qué diferencias hay entre estos presidentes que están en contra del crimen, en contra del criminal y el presidente que los favorece? Comenzando con los grupos guerrilleros. Bueno, eso es hasta entendible por la procedencia de nuestro presidente, que también fue militante y muchos dicen que el que fue no deja de ser. Entonces, este senador, J.P. Hernández, que es uno de los oponentes del presidente Petro, uno de los que siempre le está dando por donde es y que habla de ciertas verdades con cifras, con números, con evidencias. Este señor escribió en su cuenta de X lo que hace distinto a un presidente del otro en la toma de decisiones urgentes respecto a la afentación del orden público en manos de grupos y organizaciones criminales. O sea, lo que hay que hacer cuando el país se ve en riesgo. Y esa es una constante aquí en Colombia. Por ejemplo, aquí en Cincelejo, en lo que va del año de este 2024, en nueve días van ya más de nueve asesinatos para una ciudad tan pequeña como esta. Es algo alarmante, ¿no? Y no se ve así solución pronta a corto plazo. Entonces, dice J.P. Hernández, en su cuenta de X, comillas, hay una gran diferencia entre un presidente que se amarra los pantalones y decide enfrentar y derrotar a los bandidos y un presidente, entre comillas, que se baja los calzones y decide entregarles el país a sus amigos terroristas y guerrilleros. Eso lo dice J.P. Hernández. Esto lo mencionó Hernández en su publicación debido a la inseguridad que vive el país en estos momentos con Petro. Y en medio de esa puya, también envió un mensaje de apoyo al país vecino, a Ecuador. Él dice, fuerza al presidente Novoa y al Ecuador. J.P. Hernández, siempre diciéndole las cosas a Petro, a veces, ahí en el Senado, y muchas veces, por la misma vía que utiliza Petro, su cuenta de X. Entonces, el asalto de un grupo de encapuchados a un canal de televisión de Ecuador, mientras transmitían en vivo el noticiero de media tarde, irrumpió el martes en la vida de los ecuatorianos con un ataque sin precedentes que evidenció un nuevo salto en la espiral criminal en el país que vive desde hace tres años sumido en la violencia, la inseguridad y en un récord de homicidios año tras año. Esto comenzó a suceder en Ecuador desde la época del amigo de Chávez. Desde la época del presidente Correa. El incidente fue neutralizado por la policía con un saldo de 13 detenidos. Aún no se ha confirmado oficialmente que hubiera heridos en este operativo. Un día antes, el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, había decretado su primer estado de exención y toque de queda nocturno en su respuesta a la presunta fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, el líder de una banda criminal local a la que las autoridades atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa que cumplía una condena de 36 años por asesinato, narcotráfico y otros delitos. Y por otra parte, el propio presidente ecuatoriano anunció más temprano en X que firmó un decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno en medio del estado de exención por 60 días que había dictado el lunes cuando se inició el secuestro de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios, además de ordenar al ejecutivo desplegarse por el territorio nacional y vigilar las calles en Quito. La situación de violencia que ocurre en Ecuador generó todo tipo de reacciones. Varias personalidades públicas mostraron su apoyo al país vecino, entre ellos el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero para el senador J.P. Hernández hay una clara diferencia entre el mandatario de Ecuador y el de Colombia. Vamos a repetir el entrecomillas. Hay una gran diferencia entre el presidente que se amarra los pantalones y decide enfrentar y derrotar a los bandidos y un presidente que se baja los calzones y decide entregarle el país a sus amigos terroristas y guerrilleros. J.P. Hernández. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcaza aquí en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia. Chao, chao. Sucre, ¡Gracias!